IA de México, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Gaudiabi. Muy buenas noches a todos, qué gusto saludarles de nuevo para un nuevo programa de Inversiones Inmobiliarias aquí en directo, desde los estudios de la Ciudad de México, aquí en Grupo Imagen y TV Multicast. Como siempre, es un gusto saludarles en compañía de mi gran amigo Raúl Alberti. Esta noche les hemos preparado un programa excepcional, van a ver, vamos a platicar de muchísimos temas. Estaremos platicando de inversiones, pero normalmente nosotros tenemos tatuados literalmente la inversión inmobiliaria y pensamos, respiramos, sudamos. Raúl de vez en cuando hace otras cosas con esto, pero hoy hemos invitado a dos personajes del sector de la inversión. Nos van a platicar ellos de cómo poder vencer los miedos, eliminar las creencias limitantes y cómo arrancar de manera muy práctica en la inversión financiera. Uno de ellos, lo conocen, es Anwar Jacobs, el CFO y co-founder de Invested. Vino a presentar con nosotros, ¿se acuerdan? El reporte del bienestar financiero. Aprendimos un montón con Anwar en esta vez. Y nos acompaña por primera vez Oscar Austria. Es el director general de Mis Propias Finanzas México. Ya me topé con esta página en Instagram hace tiempo. La estuve mirando durante mucho, mucho tiempo. Me gustó tanto que le contacté a Oscar. Le dije, oye, Oscar, algo tenemos que hacer juntos. Tienes que venir aquí a platicar un poco de esos consejos de inversión que haces. Más adelante en el programa equipo, platicaremos, por supuesto, de joyas de inversión. Regresaremos a nuestros primeros amores. Raúl, bien, Raíces, platicaremos de cómo invertir de manera inteligente con Carlos Nava. Contigo, por supuesto, vamos a tocar diferentes lugares. Vamos a platicar, por ejemplo, de Tulum. Vamos a platicar de Yucatán. Vamos a platicar también un poquito de la Ciudad de México. Así que tendremos un montón de contenido para ustedes. Como siempre, durante estas dos horas, lo que queremos ver es su interacción con nosotros a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba Karim Néximo, inversiones inmobiliarias en Instagram o Raúl Alberti Oficiales. Muy sencillo. Manden ya sus mensajes, preguntas, dudas y las vamos a resolver en tiempo real. A ver, no vamos a perder tiempo. Tenemos mucho que hacer. Raúl, ¿tú todo bien? ¿Listo para arrancar? Bueno, listo, contento y tengo mucha curiosidad esta noche. Además, quiero pelear un poco en estos debates, ¿no? ¡Ay, ey! A mí me gusta esto. A ver si los financieros se quieren pelear con los del ladrillo. Nosotros somos del mundo real. Solo para que sepan, nunca hemos creado una crisis. Ellos sí, varias. Crisis financiera de 2008, por ejemplo, para nombrar una. Pero no, en realidad es interesante porque tenemos dos filosofías totalmente distintas, obviamente, de la inversión. En realidad, en el activo en el cual invertimos, pero una filosofía muy similar relacionada, por supuesto, a la importancia de invertir. Así que, Oscar y Anuar, les damos la bienvenida. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Vamos a empezar por una presentación, quizás. Nada más. Si queremos empezar con Oscar, que es el novato aquí esta noche con nosotros. Gracias, Karim. Pues me presento. Yo soy Oscar. Yo empecé mi carrera en consultoría, nada que ver, en Boston Consulting Group. Y durante los últimos siete años he emprendido en diferentes sectores. Yo también soy cofundador de una empresa de bienes raíces. Entonces, es un tema que me encanta. A ver. Pero he estado en varias industrias aprendiendo. Y más recientemente me sembré la espinita del tema de finanzas. Y me asocié con Juan Pablo y Carolina Pineda, que son los fundadores de mis propias finanzas en Colombia, que es la empresa de educación financiera más grande de Colombia. Y recientemente lanzamos en México. Y a lo que nos dedicamos es justamente a dar cursos sobre educación financiera en diferentes ámbitos dentro de las finanzas personales y las inversiones. Muy bien. Me encanta. Mis propias finanzas MX. Si buscan la página de Instagram, mucho contenido diario, muy útil para entender cómo navegar el mundo de las finanzas. Vamos a continuar contigo, Anuar. Un gusto tenerte de nuevo. Un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Muchas gracias por invitarnos a platicar de lo que nos apasiona y lo que nos gusta, que son las inversiones. Yo, pues, un poquito de contexto. Llevo más de 15 años en el medio financiero. He trabajado muchos años asesorando altos patrimonios con el fin de que logren sus objetivos financieros. Estuve mucho tiempo en una casa de bolsa donde conocí a mis socios actuales. Cofundamos e investece ya siete años. Y somos el aliado en Latinoamérica de las personas para lograr sus objetivos financieros. Bien. Arrancamos, Raúl. Tira la primera bala, por fa. A ver, yo tengo una pregunta. La estaba escribiendo ahorita. ¿Por qué invertir en el mundo financiero y no en bienes raíces? Así fuerte. Sí, primera bala dura. Dura, dura. Pues, a ver, yo creo que no es una u otra. Yo creo que es importante primero entender cómo estás parado, qué necesitas, entender tus objetivos y con base en eso trabajar en un plan de acción, en un portafolio de inversión. Hay diferentes clases de activos. Todos tienen diferentes pros y contras. Por ejemplo, los bienes raíces, ustedes son los cracks, ustedes saben de ese tema. Tienen mucha capacidad de generar riqueza, pero también, por ejemplo, si yo voy a hacer frente en unos meses a un gasto y todo mi capital está invertido en bienes raíces, pues quizá la liquidez que necesito no va a estar ahí. Y hay diferentes tipos de activos. Hay que buscar la mezcla óptima que te dé lo que necesitas. Están los activos de inversiones. Están el mercado accionario, que lo que estás haciendo es comprando un cachito de una empresa y comprando el potencial de la riqueza que va a generar esa empresa. Y normalmente te va a dar un rendimiento mayor a otros activos, como por ejemplo la deuda, que puede ser el sete, donde estás buscando liquidez, estás buscando tener acceso a tu dinero para hacer frente a gastos. Y lo que tú tienes que buscar es la mezcla óptima de todos estos. Hay otros que rodean este tipo de activos, como por ejemplo el oro. El oro ha estado muy sonado últimamente porque puede ser un refugio, te puede ayudar en épocas de crisis, pero también a largo plazo no te va a dar los rendimientos que te da el mercado accionario, los bienes raíces. Entonces hay que buscar la mezcla óptima de acuerdo a tu tolerancia al riesgo, a tus objetivos, que te construya el portafolio que necesitas para lograr tus objetivos. Entonces no creo que es una u otra, creo que hay que ser amigos, hay que unirnos y hay que lograr los objetivos de las personas. Estamos en tiempo de campaña política y lo vi muy bien con su respuesta. Anual para presidente. No estaría mal porque el gobierno tiene dificultades a gestionar el presupuesto del país. Y siempre me pregunto por qué no piden a un CIEFO. ¿Sabes, Tomás, pides al CIEFO, no de Pemex, uno que está acostumbrado a generar ingresos, pero un CIEFO de una empresa que no tiene derecho a perder dinero para toda su vida. A ver, Oscar, ¿cuál es tu perspectiva sobre la inversión y la diferencia quizás entre los dos activos? Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con Arnaud, no creo que sea uno o la otra. Creo que hay etapas y la forma para mí más fácil de explicar esto es, yo siento que hay cinco pasos para realmente llegar al objetivo que es ganar el juego del dinero. Es lograr esta libertad financiera. ¿Y qué significa la libertad financiera cuando los rendimientos de tus inversiones cubren tus gastos? Entonces, para llegar a eso yo creo que hay cinco pasos. Es lo que he aprendido y me gustaría compartirlos con la audiencia. El primero es tener 12 meses de ahorro de emergencia en instrumentos que te generen liquidez, como los CETES o las cuentas de ahorro de alto rendimiento. La segunda es no tener deudas. Dicen que hay deuda buena y hay deuda mala, pero la gente que no sepa lo que es deuda buena no debería tener deudas, sobre todo de tarjetas de crédito. La tercera es tener seguros. Los seguros son buenos por si en algún momento llega una enfermedad o algún tipo de emergencia que no podamos cubrir con el dinero que tenemos a la mano, nos blinda contra un peor escenario. Y el cuarto paso, que es el que me gustaría llegar, es justamente empezar a invertir un porcentaje del ingreso cada mes. Y ahí es donde yo diversificaría y diría, una parte sí es a bienes raíces. Creo que eso es muy importante y no tienes que invertir un millón de pesos, puedes invertir desde 100 pesos en Fibras o en Brick.mx. O sea, hay como instrumentos, pero bienes raíces es bien importante. El otro es Bolsa, que lo mencionaba, ¿no? Yo creo que ahí también es bueno y me encantan los índices, que es como comprar en lugar de una acción de una empresa, un grupo de acciones, ¿no? Y luego la tercera son los bonos de gobierno, ¿no? Como pueden ser a corto plazo los CETES o a largo plazo los UDI bonos. Y luego yo sí dejaría un cachito, un porcentaje chiquito para inversiones de mayor riesgo, lo que le llamamos los activos alternativos. Y dentro de eso es el más famoso scripto, ¿no? Entonces, ese es el cuarto paso. Ahí es donde creo que la mayoría de las personas que piensan invertir quieren entrar. Pero sí creo que hay tres pasos antes que eso y es importante mencionarlos. Y el quinto paso es aprovechar los beneficios fiscales. Justamente de cuando compras un seguro, haces un gasto médico, etcétera, eso también te genera un poquito de dinero. Entonces, cuando pones las cinco juntas, a mí me parece que esa es como la escalerita para llegar del inicio a la libertad financiera y entenderlo de una manera más masticable. ¿Sabes que hay un movimiento en Estados Unidos quizás que habrás conocido? Tradicionalmente la gente como nosotros, que está muy interesada en la inversión de cualquier tipo, tiene esta obsesión de alcanzar la libertad financiera, tener tiempo y dinero al mismo tiempo. Y realmente a lo que pensamos es ser de manera independiente a nivel financiero y poder retirarse de manera temprana. Los gringos lo llaman FIRE, Financially Independent Retirely. Y estoy de acuerdo contigo. Esto es el sueño. Para mí es el puente. Imagínate, estás en el auto y estás regresando quizás del trabajo. Tu jefe ha sido un cabrón todo el día y estás cargando el peso de la semana, es jueves. Entonces, ya tienes un poco menos de energía. Regresas y dices, oye, pues estoy lejos de la libertad financiera. Lejos. Para algunas personas, 20 años de sufrimiento todos los días. Pero, si no piensas en esta visión, no lo vas a lograr. Y hay un obstáculo tremendo para mí que es la montaña, el Everest. Es la educación financiera. Bueno, estudiamos cuántas horas en nuestra vida. ¿Cuántas horas desde que somos chiquitos? A ver, muchísimo. Como 10 o 15 años en la escuela. 15 años a 5, 6 o 7 horas en promedio. Correcto. ¿Cuándo hemos estudiado la materia de educación financiera? ¿Cuándo? No, y deberíamos. Y creo que es algo de todos los días. El mundo cambia. La demografía de los países cambia. Ahorita está muy sonado el tema de las pensiones. Los regímenes de pensiones cambian. Hay que entender cuáles son nuestros amigos y cuáles son nuestros enemigos para lograr esa libertad financiera de la que hablamos. Y en ese puente que hablabas ahorita, Karim, el tiempo creo que es tu mejor amigo. Sin duda, el tiempo va a ser tu mejor amigo en las finanzas. ¿Por qué? Porque nada le va a ganar a empezar antes. Hay una frase muy famosa de Albert Einstein que dice que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Y que quien lo entiende va a ganar mucho y quien no lo entiende va a pagar por ello. Y creo que eso es esencial. Porque si tú tienes un plazo de 20 años, como ahorita decía Karim, hay que pensar sí con educación financiera. Hay que conocer, hay que acompañarte de un asesor financiero que te entienda, que te conozca. Pero hay que utilizar esas ventajas que tienes. Y la tasa de retorno, el tiempo, son tus mejores amigos para lograr ese objetivo. Yo creo que en los últimos dos años ha sonado mucho más esto de la libertad financiera. Y entonces ahí es donde han crecido muchos movimientos, cursos, libros sobre libertad financiera. Que de hecho es algo que yo siento que al día de hoy ya tendría que estar en la escuela. Porque una persona tiene que salir a los 18 y ya saber cuánto es importante e invertir con interés compuesto. Yo creo que la fórmula del interés compuesto probablemente es la octava maravilla del mundo. Lo que la gente debería de conocer desde el inicio. Lo hemos vivido muchos durante el COVID. Yo estaba sorprendido de que la gente empezó a entender qué es una curva exponencial y cuál es su impacto. Cuando entendieron cuándo les impactó su vida y vieron las personas caer a su alrededor. Pero nadie lo ha entendido y casi nadie pone 100 pesos de oro cada día o cada semana o cada mes, si quieres, desde el primer día de nacimiento de su hijo con la idea de decir, oye, sabes qué, a ver qué sucede cuando tenga 20 años esta persona, por ejemplo. Claro. No, totalmente. Y por ejemplo, les voy a dar un dato. Si tú asumes que tú puedes lograr a través de la mezcla de activos correcta para ti un 10% de rendimiento anual, cada 7 años se te va a duplicar tu dinero, simplemente dejando que trabaje para ti. Y si tú le ahorras y le metes eso, lo vas a potencializar para que ese factor sea mucho más poderoso. Entonces, sin duda hay que utilizar esas ventajas. A mí me gustaría agregar algo acá, que creo que es la matemática de cómo lograr libertad financiera. De repente es bien confusa, ¿no? Porque uno piensa, oye, si ahorro 10% de mi ingreso durante toda mi vida, ¿en qué momento me jubilo? Y creo que hay un gran problema que estamos viviendo en México, que es la gente menor a 50 años o esta generación Afore ya no tiene pensión como nuestros padres y abuelos. Y entonces ahora nos corresponde a nosotros crear nuestro propio fondo para lograr libertad financiera. Y la forma más fácil de explicar, cómo entender cuánto tiempo te va a tomar llegar a esa meta, tiene tres componentes. Uno es la tasa de inversión, o sea, de lo que tú ingresas, qué porcentaje de tu ingreso estás invirtiendo. Eso es clave. La segunda es el rendimiento que generan tus inversiones sobre la inflación y las comisiones y los impuestos que vas a tener que pagar sobre eso. Y la tercera es entender cuánto tiempo te va a tomar llegar a cubrir los gastos que tienes con los rendimientos de tus inversiones. Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, si yo aprendiera a vivir con la mitad de mis ingresos. Guarda este ejemplo si quieres nada más, Oscar, por favor, porque casi vamos a llegar al corte y no quisiera que perdamos si quieres el hilo. Así que al regreso vamos a continuar con esta idea. Equipo estamos hablando de inversiones con Oscar Austria, el country manager de Mis Propias Finanzas México, y con, por supuesto, Anwar Jacobs, el CFO y el confundente de Invested. Aquí con mi compañero Raúl Alberti regresamos y continuamos esta sección de educación financiera. A ver, los tres pasos básicos para generar riqueza es gastar menos de lo que ganas, invertir la diferencia y ganar más. Entonces, bajo esa lógica, el tema es la tasa de inversión. O sea, ¿qué porcentaje de mi ingreso yo estoy invirtiendo cada mes? Y si logro vivir con la mitad de mis ingresos y la otra mitad invertirla en un instrumento que me genere 4% de rendimiento anual sobre inflación, como lo puede ser los CETES o la bolsa de valor de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, etc. Hay muchas opciones. Si yo logro hacer eso durante 16 años y reinvierto los rendimientos, en 16 años yo ya puedo cubrir mis gastos con los rendimientos de mis inversiones sin perder el valor de mi patrimonio. A mí ese dato, cuando lo entendí, dije, wow, ya entendí cómo puedo lograr libertad financiera. Y en base a eso, pues ya uno puede ir creando su plan. Yo siento que ese es el componente de las inversiones que la mayoría de la gente no conoce y que una vez que lo entendemos, ya entendemos por qué vale la pena hacerlo. Y sí, la riqueza inmediata es muy difícil de generar. Yo creo que es casi una ilusión y no deberíamos enfocarnos en eso. Pero también esta idea de, oye, yo ahorro, 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 y quizás llego a los 100 años y nunca voy a lograr nada, también creo que no es realista. Creo que el tema es ponerle un mecanismo y una fecha y apegarse al plan. Para mí esa es la solución. Ahí es donde Raúl y yo estoy seguro que tenemos una visión distinta. Yo compro y he leído tantos libros de desarrollo personal que te cuentan esta misma metodología y es buena. La metodología es correcta. Pero en la sociedad en la cual vivimos, de gratificación inmediata, de ver a tus amigos que están gastando por todas partes, de tener que ir en las redes sociales para demostrar que tú no estás viviendo una vida de azeta. En realidad, yo esta estrategia de ser tranquilo, paciente, no la creo. ¿Y qué pasa? La gente vive desafortunadamente con una tarjeta morada para no dar el nombre que ni te propone ningún tipo de validación y solo para dejar tu nombre, tu correo y tu teléfono te deja 12 mil pesos. Y este dinero mágico, que es el dinero regalado, yo no conozco a nadie que está dispuesto a ahorrar y a vivir con el 50% de sus ingresos para vivir mejor en el futuro. Por eso yo estoy de la idea de que si realmente quieres invertir, en realidad tienes que matarte para generar más ingresos. Y con este capital disponible, empiezas a asumir un poco más de riesgo a hacer trabajar tu dinero. Pero matarte para hacer, para esencialmente llegar allá, te fuerza a ponerte en riesgo. Primero en educación, porque si no te expones y si no intentas aprender, realmente no vas a ganar más dinero, es el primer paso. Y después decir, oye, ahora gracias a la educación gano un poco más, pues este más lo puedo poner y puedo disfrutar de la vida y preparar el futuro. Sí, además justo hace un mes, mes y medio, con Anuar estábamos tocando este tema. ¿Cuánto está ganando un mexicano al día de hoy? Y entonces estábamos viendo que muchas veces, Oscar, digo, en algunos casos la gente no puede ahorrar ni el 10% porque entre la renta, los hijos, el gasto para ir al trabajo, etcétera, etcétera, no le da. Entonces ahí empezaba esta parte donde, ah, ok, me tomo menos café, fumo dos cigarros menos y cada día estoy más amargado y frustrado, que al final tampoco funciona tanto. Entonces, justamente creo que más nuestra idea, digo, de la parte de vendedores es, ok, ¿qué puedo hacer para ganar más para llegar a lo que dices tú? Ok, gano más, entonces meto el 50%, lo ahorro, lo pongo en inversiones y claro que el plan es perfecto. Claro, claro, no, y como decimos, una cosa no está peleada con la otra. En lo que mencionabas, Karim, yo creo que hay que utilizar los aliados que tenemos en la mejor manera posible. Hay una historia que me gusta mucho contar, que Warren Buffett en 2007 justamente dice, yo le apuesto a todos los fondos de cobertura, que son los hedge funds, que son fondos que te permite hacer cualquier movimiento, utilizar un derivado, cualquier estrategia de inversión, y les dice, yo le voy a ganar a todos a 10 años una inversión donde hay que ser pasivos, hay que comprar un producto, hay que esperar, y él lo que hace es que compra un solo producto que tiene la distribución de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y ahí lo deja, ahí deja su dinero a trabajar, lo compra a través de un instrumento que es prácticamente gratis, que la administración de tener el instrumento es prácticamente gratis, y los fondos de cobertura hacen todos los movimientos posibles, pero ahí está la clave, un fondo de cobertura te está cobrando a lo mejor 2% simplemente por tener tu capital, y te cobra 20% de tus utilidades. Entonces, si te estás matando para generar ingresos, los inviertes, pero aparte te están comiendo los costos, no vas a lograr tus objetivos. ¿Qué pasó 10 años después? Dándole la paciencia y haciendo una inversión pasiva y respetando tu horizonte, que Warren Buffett le ganó a todos. No me sorprende, no me sorprende, porque al final del día, y ahí estoy de acuerdo contigo, Oscar, no hay varita mágica, no hay. Es que desafortunadamente para que ganes dinero, hay para mí dos maneras, tres maneras, vamos a decir. La más no recomendada es hacer cosas ilícitas. Hoy en día, de hecho, vemos cada vez más crimen en blanco, de cuello blanco, porque la gente dice, ¿sabes qué? Es tan duro ganar dinero, quizás mejor estafó a algunas personas, y después me va a costar unos años de cárcel. Quizás la cárcel mexicana es muy dura, la cárcel en Europa quizás no tan dura, y dices, pues, ¿por qué no? Y hay tanta saturación en las cárceles que ni te mandan allá. A veces te dan un bracelete. La segunda es ser paciente y aceptar que construir tus conocimientos y asegurarte de que las cosas sucedan toma su tiempo, asentar cimientos, fundaciones, para luego poder avanzar. El éxito muchas veces es la culminación del aprendizaje. Y la tercera es asumir un riesgo tremendo. Y desafortunadamente aquí puedes llegar en buenos o malos momentos. Hemos visto quizás todos la película de GameStop, o hemos visto, por supuesto, las variaciones que existen en los criptos. Tendrás amigos que le ganaron y amigos que le perdieron. ¿No? Sí. ¿Qué opinas tú, Oscar? No, me encanta lo que todos han dicho. Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con ustedes. Y creo que justo el tema es, son las tres partes, ¿no? Creo que siempre hay que buscar ingresar más. Y creo que ahí hay una parte de ingreso fijo a través de un empleo que se vale. Se vale empezar teniendo un empleo. Pero también hay una parte de ingreso variable, que es, oye, ¿por qué te conformas solamente con el ingreso de tu empleo? ¿Por qué no empiezas a buscar más? Y luego el ingreso pasivo, que es el de las inversiones. Entonces, creo que aumentar el ingreso es una pieza fundamental. Sin embargo, también es importante cuidar el gasto, como cualquier empresa lo hace. Porque la mayoría de nosotros, a medida que ganamos más, gastamos más. Y lo importante es definir cuál es esa base con la cual yo quiero vivir con cierta calidad de vida, para, si gano mucho más, a partir de eso, no voy a gastar mucho más. Y yo entiendo que esa es una base que probablemente la clase media y media alta puede empezar a fijar. Si tú estás ganando un salario mínimo, pues va a ser imposible. Porque realmente, si puedes lograr ahorrar 10% de tu ingreso, ya es algo bueno, ¿no? Pero a lo que voy es, creo que a medida que uno va avanzando en este camino y en el juego del dinero y va pudiendo lograr generar ingresos, el tema es ser muy responsable con el mecanismo que utilizamos para realmente pasar de gente que tiene dinero a gente que genera patrimonio y por ende riqueza, ¿no? Me gusta esta idea. Y yo quisiera como invitar a las personas también a tomar como en cuenta un factor, que es el tiempo. Muchas veces, pero el tiempo que tú dedicas a tu trabajo, no el tiempo de las inversiones. Muchas veces llegas a tu casa cansado. Y esto viene con un sueldo limitado, ¿ok? Los que tenemos sueldos altos o trabajos de escritorio, se me hace muy complicado que llegues a tu casa muy, muy cansado. Quizás el transporte te cansa un poquito, pero realmente hace el trabajo de una persona que está en el baño del aeropuerto durante todo el día o que está recuperando, por ejemplo, la basura o que está trabajando en un restaurante. Te vas a dar cuenta de lo que es ser cansado realmente. Entonces, si en algún momento te das cuenta que no tienes tiempo para poder ganar más dinero con una segunda actividad, lo que puede pasar es cuando tienes que decir stop. Oye, tienes que parar y decir, oye, tengo que cambiar la trayectoria y tengo que encontrar un trabajo que me permita hacer esto. Quizás esto de nuevo pasa por la educación. Capacítate, ¿ok? Ahora, quiero preguntarles, nos quedan dos minutos. Denme cada uno, en un minuto, por favor, un consejo de inversión para alguien que quizás tiene 50 mil pesos y que quisiera arrancar en el mundo de las inversiones. Claro, pues yo creo que hay que usar a nuestro favor las ventajas fiscales que en México tenemos también. Porque luego pensamos en los impuestos como un enemigo y también puede ser un amigo las ventajas fiscales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la ley hay un artículo de la ley del ISR, el artículo 151, que lo que te permite es hacer una inversión todos los años, como máximo el 10% de tu ingreso anual, pero que tú al invertirlo para el retiro lo vas a poder hacer 100% deducible de impuestos. Entonces, ¿qué inversión todos los años te da 30% de rendimiento? Ninguna. Si utilizamos este factor y lo asociamos en un portafolio de inversión que esté diversificado, que quizá invierta en las 500 empresas más importantes del mundo, vas a utilizar las ventajas fiscales a tu favor, vas a utilizar la diversificación a tu favor y vas a utilizar el tiempo, porque tienes que hacer frente al gasto más fuerte que vamos a tener todos nosotros, que es el retiro. Yo les recomendaría empezar por ahí. Yo lo que recomendaría es bajar GBM+, ahí le metería 25 mil pesos a BOO, que es el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Le metería otros 20 mil pesos a una fibra que se llama fibra PL14 y le metería 5 mil pesitos a Smart Money, creo que se llama, Smart Cash, que te paga un poquito como los sets. Eso sería lo que yo haría. Me gusta porque las dos estrategias son muy técnicas y nos ayudan a saber cómo avanzar. Así que, equipo, espero que les haya gustado. Si están interesados en saber más, por supuesto, de nuestros compañeros, les invitamos a visitar mis propias financias MX en Instagram, a visitar, por supuesto, la página de Invested, la tienen aquí en la pantalla, el código QR, les va a permitir descargar, por ejemplo, este reporte del bienestar financiero que habíamos comentado aquí, muy interesante, es una de las lecturas que yo tengo en mi maleta y te lo juro que regularmente la leo para entender cuáles son los dolores y las inquietudes de las personas que nos escuchan regularmente. A los dos les agradezco mucho su tiempo. Vamos a continuar nosotros ahora, Raúl, a platicar un poco más de inversión, pero vamos a regresar a platicar de nuestro amor primero, la inversión inmobiliaria. Regresamos. Continuamos aquí en Inversiones Inmobiliaria, así que gusto poder platicar de una temática que a mí me llama mucho la atención, que muchas veces, de hecho, tengo que decir, me ha preocupado, especialmente en la primera parte de mi carrera, y qué gusto poder haber escuchado a Oscar y a Anuar, que ellos son expertos, por supuesto, de la educación financiera y de lo que tiene que hacer una persona para planear su futuro. Y esto siempre crea muchas preocupaciones. Yo digo, la planeación financiera requiere, de un lado, de poder ahorrar una parte de tu dinero para los próximos días de tu vida, las próximas etapas de tu vida, pero también requiere de aprender a fabricar el dinero y de entender cómo puedes, quizás, en los momentos los más productivos de tu vida, cuando eres más joven, o si no es el caso, cuando eres más grande, cómo encontrar un vehículo que te permite ganar más dinero a un ritmo mucho más acelerado que el promedio. Y, de hecho, justamente vamos a platicar con Aime Oronato, quien es nuestra directora de la Masterclass. Y, Aime, vamos a platicar un poquito sobre la relación que tienen los mexicanos con su retiro y qué alternativas existen para planearlo bien o hacer crecer tus ingresos mensuales, quizás gracias al sector inmobiliario. Hola, Karim. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues sí, realmente es curioso el pensar en el retiro. O sea, muchas veces uno cuando está joven, y te lo hablo por experiencia propia, ni piensa en eso. Ni piensa en eso, pero cuando te acercas a tus abuelitos, cuando te acercas a personas que te rodean y que ya son más grandes, que justamente están pensando en este tema del retiro, de su jubilación, es donde realmente te mueve mucho. ¿Por qué? Porque los sentimientos que se tienen cuando se están acercando al retiro, pues es de mucha incertidumbre. ¿Y por qué? Porque no se tuvo una educación financiera, porque no se tuvo una planeación financiera para poder entonces ustedes, después del retiro, pues vivir tranquilamente. En realidad, ese sería el deber ser. O sea, el que después de tantos años de trabajo y trabajo y trabajo, y realmente estar en trabajos que a lo mejor ni siquiera te gustaban, perdiendo tiempo de calidad con tu familia porque se lo dedicabas al trabajo, al estar en el transporte, al trayecto de casa, al trabajo. O sea, muchas veces la vida gira en torno al trabajo. Trabajo, 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 tráfico, trabajo, tráfico. Entonces, han sido tantos años los que tú has sacrificado de tu vida para que al final en tu retiro pues tengas esa preocupación. Lo peor es que crea mucha incertidumbre. Es de esas enfermedades que te vas cocinando en el cuerpo durante mucho rato porque en realidad no lo piensas. Estás estresado, estás preocupado, estás ansioso, no sabes qué te ofrece el futuro. Y si tienes dificultades para juntar los dos lados hoy, en estos meses, ¿cómo puedes pensar en tu retiro en 15, 10, 15 o 20 años? Es muy complicado. Sí, claro. Y de hecho, tenemos aquí una gráfica donde esto que mencionabas se ve plasmado. ¿Qué es lo que piensan las personas cuando están cercanas a su retiro? El 71% de las personas tienen mucha incertidumbre que viene de la falta de planeación financiera, la preocupación, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer el día de mañana que me jubile? ¿Realmente voy a poder vivir con lo que pude ahorrar? El estrés, por supuesto, de no saber, o sea, de no saber, de tener deudas, de tener quizá a personas que dependan de ti y que no tengas el capital suficiente pues para seguir solventando los gastos. Esta parte, aquí dentro de todos estos malos sentimientos, existe el anhelo de por fin, por fin ya me voy a jubilar, por fin después de tantos años de estar trabajando, me lo merezco. Y qué bueno las personas que realmente logran jubilarse o logran llegar a este retiro pues teniendo una buena solvencia para que puedan tener una calidad de vida. El panorama ideal, Karim, sería, ok, yo me retiro, trabajé tantos años, me retiro llegando a cierta edad y entonces, ¿qué quiero hacer de mi vida? Disfrutar. Disfrutar todo lo que ya trabajé. La realidad es que muchos se jubilan y dicen, oye, por fin, pero si no has podido crear el dinero necesario para poder disfrutar de la vida, la realidad es que vas a pasar los siguientes años contando tus pesitos o teniendo que trabajar. De hecho, solo tienes que mirar hacia afuera, en cualquier restaurante, en cualquier lugar, ves gente a veces muy grande que sigue trabajando. Ahora, si sigues trabajando porque es tu pasión, como Warren Buffett, tienes 90 años y esto es lo que te mantiene activo mentalmente o como el presidente Biden, la gente se quejaba de su edad, pero a 80 años, pues era el presidente de los Estados Unidos. Pero hay gente que desafortunadamente hacen muchos trabajos que físicamente son difíciles porque justamente no han podido en realidad preparar esta siguiente etapa de su vida. Claro, y por eso ahí radica la importancia de que a una edad temprana nosotros ya estemos realmente pensando en nuestro futuro. Es un tema cultural, te lo puedo decir así, es un tema cultural. Aquí en México no pensamos a futuro. Pero vivimos más en el día en el que, ay, mira, me gusta esto, me gusta esto, me gusta el nuevo teléfono, me gusta lo que sea, es mucho consumismo. Entonces, dejamos de pensar en los ahorros para un futuro. ¿Qué va a pasar? Que penses en tu futuro o que penses, por supuesto, que pienses, por supuesto, en fabricar dinero. Yo siempre digo, en lugar de pensar en algo que va a pasar en 10, 15, 20 años, ¿por qué no piensas en cómo puedes cambiar la trayectoria de tu vida ahora? Porque, cálculalo. Vamos a hacer un cálculo sencillo, Jaime, para que entiendas un poco mi racional aquí. Imaginemos que ganes 500 mil pesos por año, ¿ok? Cada 10 años ganas 5 millones de pesos, ¿ok? Entonces, a los 40 años de trabajar, que es más o menos la duración de una vida laboral, habrás generado 20 millones de pesos, ¿ok? Imaginemos que en lugar de ganar esos 500 mil pesos, estuvieras ganando un millón de pesos. O sea, al final de esta misma vida, habrás hecho lo doble, ¿ok? 80 millones de pesos. Pero nada te impide ganar 1.5 millones de pesos. Y entonces estar generando 120 millones de pesos. Pero, obviamente, más temprano aprendas a fabricar el dinero, más capacidad tienes de poder ver este resultado, esta consecuencia en el momento de tu retiro. Porque si ganas 1.5 millones de pesos entre tus años 35 y 50, es mucho más dinero acumulado que si empiezas a ganar 1.5 millones de pesos entre tus 50 y 50 años. Entonces, mi recomendación siempre es, en materia de retiro, es sí, ahora una parte, pero más que nada, asegúrate, asegúrate de estar invirtiendo, de estar invirtiendo en tu conocimiento. Porque es tu conocimiento que tiene la mejor palanca sobre la fabricación del dinero. Claro. Al final, el conocimiento es lo que te va a ayudar a generar esos ingresos para que puedas llegar a un buen retiro. Y entonces, ¿de qué forma vengo a hablarles aquí? Incursionar en el sector de bienes raíces. Nosotros impartimos una masterclass de bienes raíces, justamente, donde les vamos a dar las herramientas. Y aquí hablamos mucho de que el momento es hoy. Es ahora cuando tienes que invertir en tu conocimiento para pensar en tu futuro. Entonces, pero ojo, no quiere decir que esto únicamente va dedicado a jóvenes. No, por supuesto que no. Quizá hay personas que en este momento están a punto de jubilarse o están ya más cercanos a esa jubilación. Nunca es tarde. Nunca es tarde y el momento es ahora. Este sector tiene muchas bondades y tiene mucha nobleza y en realidad está para todos. Y no necesitan tener conocimientos previos para poder incursionar en este medio. ¿Por qué? Porque al final van a estar rodeados y van a estar acompañados de expertos en el sector de bienes raíces. Expertos que obviamente tienen muchos años trabajando, investigando, evaluando, incluso han tenido tropiezos, han tenido que levantarse. Pero bueno, nada mejor que encaminarse siguiendo los pasos de alguien que ya pasó ciertas etapas y que entonces a lo mejor a ti te lo va a facilitar. Yo te puedo garantizar, si sigues el método que hemos desarrollado a través de la Masterclass, es imposible que no ganes dinero con los bienes raíces. Imposible, imposible. ¿Por qué? Porque te enseñamos la ecuación del éxito inmobiliario, como captar inventario de manera inteligente a través de técnicas como la lista cálida, la llamada fría, por ejemplo, por supuesto, la búsqueda de propiedades en los portales inmobiliarios. Dos, te enseñamos cómo evaluar el precio de una propiedad. Y una propiedad se vende gracias a un buen precio, gracias, por supuesto, a una buena promoción. Te enseñamos cómo gestionar el proceso administrativo de la operación inmobiliaria y te enseñamos, por supuesto, cómo poder negociar con el propietario. Una vez que sepas hacer esto, lo único que te hace falta es promover tu inventario y eso se hace a través de campañas de alto nivel en Facebook, por ejemplo, Instagram, LinkedIn o TikTok, o a través de la comunicación en los portales inmobiliarios y también a través del email marketing. Todo esto durante un día de capacitación te lo enseñamos para que tú salgas con todas las herramientas, todos los conocimientos que te permiten justamente tener éxito. Y no hay sorpresa, más del 90% de los asesores que participan en la Masterclass sacan su primera cita en las dos primeras horas que pasan con nosotros aplicando este método. Y más del 60% de los que se dedican a los bienes raíces terminando la Masterclass a los 60 días han hecho sus primeros 100 mil pesos. Si tomas las estadísticas de las personas que se quedan un año en el sector inmobiliario, ellos han hecho 500 mil pesos de ingresos. Esto es el resultado de la aplicación de un modelo y de un método que es infaíble porque solo tienes que mirar alrededor de ti todo lo que crece son bienes raíces. Ahora, si quieren estar con nosotros en esta Masterclass les vamos a invitar a que nos marquen o que nos contacten mejor por WhatsApp al 5633121314 es el 5633121314 o que escaneen el código QR estaremos nosotros haciendo esta Masterclass en la Ciudad de México si no me equivoco el 7 de septiembre estaremos el 21 de septiembre en la Ciudad de Monterrey y el 28 de septiembre en la Ciudad de Guadalajara ofrecemos al revés en Guadalajara el 21 de septiembre el 28 entonces en Monterrey les ofrecemos una beca del 50% para estar con nosotros escaneen el código QR o nos mandan un mensaje al 5633121314 de nuevo las fechas 7 de septiembre en la Ciudad de México 21 en la Ciudad de Guadalajara 28 de septiembre en la Ciudad de Monterrey muchísimas gracias Aime vamos al corte y regresamos gracias a todos por los comentarios en las redes sociales si les ha gustado hasta esta hora mándenos un mensaje en las redes sociales Karim Néximo me pongan un like un mensaje díganme que les está gustado porque ahora la que llega es como la Tyson Fury del mundo de la data Tyson Fury si saben o vamos a decir la Canelo del mundo de la data nosotros la llamamos la reina de la data Marisol Becerra directora partner de hecho de 4S ella nos va a platicar como siempre de data Marisol te hicimos esperar porque es como antes era como el aperitivo ellos hicieron el pre-show ok y ahora tenemos el half-time show entonces vamos a platicar de data contigo como siempre como estás que tal Karim que gusto como siempre y como cada mes saludarte y a toda tu audiencia y pues feliz de la vida escuchándolos ya con mucha urgencia porque resulta que me quedan 6 mil días entonces ya tengo prisa exacto a ver aquí contigo siempre hacemos el clima inmobiliario y de nuevo muchos muchos nos están preguntando de dónde viene esta data la data viene de 4S platícanos de 4S por favor claro que sí pues mira 4S somos una consultoría inmobiliaria internacional tenemos presencia en 18 países hemos desarrollado más de 2 mil 500 proyectos a lo largo y ancho de todo Latinoamérica y bueno pues tenemos expertise 100% en la parte de inteligencia de mercados y también en estrategia comercial así que bueno pues ahí convergemos en esta parte del tema inmobiliario que por supuesto que es uno de los sectores más importantes para la economía de nuestro país bien tomar decisiones inteligente tiene saber y tener acceso a la información información privilegiada les vamos a compartir diferentes mapas estas mapas les van a ayudar a entender justamente cómo está evolucionando el sector inmobiliario en cuanto a plusvalia demanda si quieren estas mapas es muy sencillo en la página de 4S o de Marisol de Cera ponen la palabra mapas en mis redes sociales también directamente Karim Néximo en Instagram cualquier comentario con la palabra mapas les hace recibir estos mapas vamos a arrancar entonces con el primero por favor claro que sí Karim pues mira hoy quise hablar de México ya ves que cada mes hablamos de un estado en particular hoy me pareció importante hablar de todo el país como sabemos estamos en tiempos electorales ya en menos de un mes sabremos quién nos va a gobernar por los próximos seis años y bueno en este sentido me pareció interesante del que hoy hablemos de todo nuestro país y ver cómo se comportan los diferentes mercados y bueno pues aquí podemos ver que simplemente en tres estados de la república se concentra el 30% de las ventas y no necesariamente es la Ciudad de México de hecho curiosamente la Ciudad de México no está en ese top three en primer lugar pues está Nuevo León posteriormente Jalisco y en tercer lugar el Estado de México esos son los tres estados más dinámicos si queremos tener un mercado muy amplio y saber dónde se está vendiendo más pues bueno esos son los tres estados donde más viviendas se venden tanto nuevas como usadas se venden más de 4 mil viviendas al mes y bueno pues posteriormente ya tenemos otro bloque donde tenemos por ejemplo estados como Guanajuato que prácticamente vende lo mismo Guanajuato que la Ciudad de México cuando bueno el tamaño es significativamente menor pero por eso es importante el tener acceso a este tipo de información porque si nos vamos nada más con una variable por ejemplo la parte demográfica pues diríamos el mercado de Ciudad de México pues es el más apetitoso porque es el más robusto es donde tenemos mayor demanda pero no necesariamente es donde hoy se está vendiendo más por diversas razones entonces empezamos a voltear otros mercados que pueden ser muy interesantes como es el caso de Guanajuato o toda la franja norte de nuestro país ¿no? Chihuahua, Sonora son estados también que hoy tienen un dinamismo sumamente importante y donde hoy conviene comprar pero también vender propiedades Sí, yo a mí me parece fantástico eres inversionista estás pensando dónde poner tu dinero estos mapas te ayudan un montón a entender cómo puedes retornar el dinero más rápido porque obviamente vas a vender más rápido también donde hay tanta demanda de casa es pues que hay un aumento poblacional hay un dinamismo económico en estas zonas Así es y mira también algo interesante es ver cómo se comportan los mercados tanto de vivienda nueva como usada por ejemplo estados como Quintana Roo y Yucatán que son muy formales tenemos que más del 70% de las ventas están orientadas en vivienda nueva es decir en desarrollos y por el contrario vemos estados como un Chihuahua y Veracruz donde bueno menos del 40% de las ventas corresponden a vivienda nueva es decir son mercados mucho más pulverizados digamos donde las reventas o el mercado secundario son los que predominan entonces también depende de nuestro perfil podemos orientarnos a cuáles son los mercados en los cuales tenemos pues mayor dinamismo y mayor demanda va continuamos continuamos ven como decía que era la reina la reina de la data y súper importantes estos datos y si eres desarrollador y normalmente pagas 4 mil dólares a 4S para este tipo de análisis si nos escuchas una vez al mes con Marisol Becerra aquí lo tienes gratis no, acuérdate que me quedan 6 mil días este es solo una probadita ya pueden pero por esta razón la tienes que invitar a ayudarte a entender tu mercado localmente es que no hay sorpresa a veces la gente me dice yo voy a desarrollar así pensando sabes reflexionando un guesimet no es que los expertos analizan la data el mercado crean el producto adecuado y esto es lo que hace que el producto inmobiliario es un producto financiero atractivo correcto es correcto o sea por supuesto que el sector inmobiliario es muy atractivo pero lo es más cuando estás fundamentado en data de oferta y de demanda porque ahí vas de manera muy muy acertada y otra de las variables pues más importantes son los precios por supuesto el tema de la plusvalía y ya tenemos cifras del primer trimestre del 2024 en términos nacionales el precio de la vivienda creció un 9.7% esa digamos que es la media nacional pero otra vez tenemos un país demasiado grande 32 estados entonces ¿cuáles son aquellos que tenemos por arriba de esa media? las plazas turísticas se mantienen Quintana Roo y Baja California Sur como los estados donde tenemos plusvalías pues ya casi de un 15% anual en este arranque del año y además vienen así también desde el año pasado entonces si tú compraste una propiedad en el 2020 2021 en Los Cabos en Tulum en Playa del Carmen pues por supuesto que fue un acierto porque son las plazas que están presentando el mayor dinamismo en los precios y esto pues no es mucha ciencia se debe a la demanda ¿no? es el estado natural en el cual a mayor demanda pues los precios se van incrementando Oye, hoy hablábamos de las cifras de la inflación en México decían que la inflación repunto 4.8 si compras en Tulum estás ganando casi 14, 15% tres veces el nivel de la inflación y tienes un activo claro no es dinero que desaparece quédate con nosotros en la segunda hora justamente vamos a platicar con Raúl de un productazo en Tulum que necesitas conocer continuamos por favor Marisol claro que siguen también siguiendo con el tema de precios pues la Ciudad de México creció alrededor de un 7% que ojo no es malo lo que pasa es que bueno si lo comparamos contra estas cifras de las ciudades turísticas uno diría bueno pues es la mitad pero la realidad es que no es malo y el año pasado por ejemplo pues mucha gente decía oye si los CETES están al 11% pues igual mejor me conviene dejar mi dinero en el banco si la plusvalía no está llegando a los mismos niveles pero pues que creen las tasas de interés ya están bajando dicho por banqueros pues esta tasa del 11% de los CETES por supuesto que no se va a mantener y por el contrario la vivienda pues si mantiene este crecimiento además de que le apuestas a la plusvalía y a la rentabilidad que bueno pues esta va a variar de acuerdo a cada una de las zonas pero si podemos estar hablando de un promedio de un 5 o 6% entonces si tú juntas las dos variables el cap rate más la plusvalía pues por supuesto que es mucho más atractivo al que bueno pues el banco ahorita te puede estar dejando mucho pero mañana quién sabe es fantástico yo me quedaría aquí escuchando estas noticias positivas que gusto estar en un mercado de crecimiento hay un montón de industrias que no están creciendo entonces si eres inversionista a poner tu dinero en el sector inmobiliario si no sabes qué hacer y quieres ganar más dinero a poner tu energía en el sector inmobiliario Marisol te agradecemos muchísimo tu tiempo ¿te quieres quedar con nosotros un ratito más? vamos a hacer las dos últimas mapas así estamos contigo regresamos justamente después del corte y continuamos continuamos aquí en inversiones inmobiliarias estamos con Rafael Ortega Serrano y Mauricio de la Fuente los dos cofundadores de Smart Luxury Living platicando de la inversión fraccionada y durante estas vacaciones aprovechamos para acercar las alternativas de inversión hace dos semanas aquí en este mismo programa introducimos en un especial de la inversión fraccionada este concepto muchos de ustedes están buscando invertir de manera inteligente con un capital limitado pero sin limitar su capacidad a disfrutar tanto de la plusvalía como por supuesto de la propiedad o del destino pues ellos vienen con una propuesta de inversión muy inteligente para los que no estuvieron con nosotros Rafa Mauricio un gusto por supuesto de nuevo tenerlos con nosotros platiquemos un poco de lo que es la inversión en una propiedad fraccionada gracias Karim pues mira nosotros tenemos una plataforma tecnológica que le permite a las personas adquirir casas vacacionales amuebladas equipadas y administradas por una pequeña fracción del costo que quiere decir que las personas pueden adquirir y hacer uso de una propiedad completa pagando solo una partecita esto se le llamamos fracciones y esas fracciones le van a dar toda la seguridad y toda la propiedad a la persona para que la puedan usar para que la puedan rentar si no usan esas semanas y para que puedan revender en un futuro con toda la plusvalia ganada y hoy yo quiero como hacer un poco la comparación si tu inversionista tuvieras la oportunidad de invertir y ser dueño de una fracción del hotel acciones por ejemplo del hotel de tu deseo en tu ciudad en una zona turística donde sea creo que no te lo preguntaría cinco minutos dirías pues claramente si yo pudiera comprar un hotel entero lo haría pero como no puedo si me das chance de comprar el 5% del hotel o el 10% pues mañana mismo lo hago porque sé que este hotel en su buena ubicación y con sus características me va a dar un rendimiento para mí la inversión en una propiedad fraccionada es justamente lo que da esta capacidad a poder invertir en los mejores lugares tanto el destino como las mejores ubicaciones sin tener que asumir 100% del costo exactamente y creo que es una de las magias de la propiedad fraccionada en primer lugar es muy aspiracional porque una persona que como bien dijeron hace un rato no podía invertir en San Miguel de Allende porque solamente tiene un millón y medio de pesos y entonces con un millón y medio de pesos no compras nada puedes adquirir una propiedad de un millón de dólares con ese millón y medio de pesos entonces se vuelve algo mágico y también está la persona que si puede adquirir el millón de dólares completo porque adquirirlo en una sola propiedad y usar solo el 10% del año puedes adquirir entonces fracciones en San Miguel de Allende Tulum Los Cabos con ese mismo millón de dólares y tienes resuelto un portafolio de inversión que se va a rentar y además tienes resuelta todas las vacaciones de tu familia eternamente y lo puedes vender y hacer líquido inmediato y lo tienes clarísimo Mauricio me encanta porque las dos claves de la inversión equipo es uno la palanca entonces busca la manera de invertir lo más que tú puedas gastando lo menos y dos por supuesto es la diversificación lo que quieres es asegurarte de poder tener en realidad múltiples propiedades cuando tienes una casa de un millón de dólares en tu cartera de inversión en tu patrimonio eres rico pero no es nada líquido el día que quisieras vender esta propiedad vas a tardar te va a tomar mucho más tiempo que si tuvieras 10 casas de un millón de pesos y como bien lo decías hoy en San Miguel de Allende en Tulum hoy es imposible encontrar una casa a 1.5 millones de pesos si me escuchas por ejemplo regularmente aquí sabes que en Tulum vendemos nosotros terrenos que cuestan entre 1.5 y 2 millones de pesos hoy puedes tener una fracción de una casa pero no disfrutas de la fracción no disfrutas de una parte de la casa eres dueño de la totalidad de la casa una fracción del tiempo lo que te da por supuesto la posibilidad de gozar de ella y de aprovechar la plusvalía y por supuesto el rendimiento vamos a compartir dos ejemplos muy concretos a la comunidad de inversionistas para que puedan familiarizarse con este concepto así que saquen papel y pluma equipo y lo que quiero es que puedan apuntar un poco los grandes números las características de la inversión y que vean las amenidades por supuesto que van a poder disfrutar gracias a esta inversión y que puedan estar conmigo en el próximo webinar de inversión que vamos a realizar este domingo vamos a presentarles diferentes alternativas de inversión desde 1.1 millones de pesos para apartar su lugar es muy sencillo tienen el código QR que está en la pantalla les invito a poder escanearlo o nos mandan un whatsapp al 5633121314 es el 5633121314 empezamos con San Miguel de Allende vamos a cambiar un poquito la dinámica y así le damos un poco de mérito a este destino que sin duda es una de las mejores ciudades del mundo lo tenemos que decir así es San Miguel ya está catalogada como la ciudad número uno del mundo y nos complace poder ofrecer unas propiedades fraccionadas desde 1.5 millones de pesos en un desarrollo y en un entorno premium para tu familia Mítico es un desarrollo de sólo 40 lotes habitacionales en 8 hectáreas tiene 1.3 hectáreas de parque lineal con canchas de pádel fogateros senderos para caminar y las residencias están en lotes de mil metros cuadrados entonces imagina que tú desde 1.5 millones de pesos puedes adquirir una residencia de entre 280 hasta 400 metros cuadrados de construcción con suites familiares con un área social increíble que puedas abrir tienes tu asador tienes tu jardín de mil metros cuadrados y solamente pagar las semanas que vas a utilizar entonces Mítico es uno de los proyectos que más nos apasiona tú compras la casa equipada al 100% entonces una de las cosas bien importantes de nuestro esquema que no nada más adquirir la propiedad y tienes que pagar gastos legales y amueblarla está totalmente amueblada y el costo de la fracción ya incluye todos los legal fees entonces tú solamente haces la inversión del costo de la fracción y dejas que Smart Luxury se ocupe de lo demás y como decías eres dueño de la propiedad la puedes heredar o sea es un patrimonio literalmente para tu familia creas este legado la puedes vender con plusvalía y hay esquemas de reventa mucho más líquido porque de nuevo es mucho más fácil vender una fracción de 1.5 millones de pesos que vender una casa de 16 millones de pesos y nadie tiene ganas de vender al mismo tiempo no tiene sentido es como si mañana pudieras comprar una parte de un chalet en la montaña lo harías porque en tu cabeza es claro que no vas a ir a esquiar 52 semanas al año porque no hay nieve 52 semanas al año pero aquí a veces en la parte vacacional tenemos ganas de ser dueño del 100% de la propiedad cuando deberíamos de ser dueño de las partes que vamos a usar o de las semanas que nos van a dar el rendimiento está totalmente administrativo pagas solo pagas una vez y todo está como gestionado por ti y por supuesto tienes la oportunidad de poder rentar a corto plazo pero también podrías rentar a alguien que quisiera rentarte durante un mes la vivienda pues la rentas durante un mes entonces te das esta flexibilidad para estar con nosotros en este webinar de inversión les invito a que escaneen el código CURRE o que nos manden whatsapp al 5633121314 desde 1.5 millones de pesos para San Miguel de Allende ¿qué promoción podemos compartir con la audiencia para que estén con nosotros en el próximo webinar? para toda tu audiencia vamos a tener una promoción de un 5% de descuento en el costo de la fracción y vamos a darle 6 meses del mantenimiento de la propiedad sin ningún costo también tenemos 6 meses de plazo a partir del pago del enganche es buenas razones de estar con nosotros equipo 5% de descuento tienen 6 meses de mantenimiento gratuito y además 6 meses de financiamiento para poder invertir a mediano plazo vamos a decir para estar con nosotros y hablar de Mítica Mítico perdón en San Miguel de Allende escaneen el código CURRE o contáctenme al 5633121314 ahora si damos la vuelta a Tulum o a la Riviera Maya el destino preferido de los mexicanos cuál es esta oportunidad que tenemos de inversión allá se llama Cataleya platíquenme Cataleya es un desarrollo muy exclusivo en Tulum son solamente 10 departamentos dentro de uno de los mejores entornos de Tulum Lumsama es una comunidad cerrada es una comunidad que tiene amenidades de un resort premium como spa albercas temazcal todo esto fraccionado nosotros cuatro de las fracciones del desarrollo están en este esquema fraccional y tú puedes entrar a comprar esto desde 1.1 millones de pesos es decir solamente vas a usar lo que necesitas vas a rentar el resto y con un 1.1 millones de pesos te puedes hacer dueño de una propiedad en una de las mejores zonas de Tulum y es una propiedad que ya está operando que ya está amueblada y tú puedes entrar al día siguiente a utilizarla después de que hagas tu inversión voy a hacer una prueba voy a ver que hay en inmuebles 24 para a menos de 1.1 millones de pesos porque estoy convencido de que no hay nada es imposible encontrar en realidad un producto allá que te va a dar la oportunidad a ver ¿cuántos metros cuadrados son justamente Cataleya? el departamento que tiene la fracción de 1.1 millones de pesos tiene 136 metros cuadrados solamente de área habitable vale entonces que bien porque he encontrado algunos productos quieres vivir en 46 metros cuadrados 44 metros cuadrados 49 metros cuadrados vas a encontrar algunos departamentos de 1.1 millones de pesos ok pero si quieres vivir en un departamento que en realidad es de área habitable 130 metros cuadrados en la mejor ubicación de Tulum 100% amueblado ok 100% administrado por ti en este caso no existe una alternativa como esta y creo que ahí es donde la gente tiene que entender si tuvieras la oportunidad de elegir entre dos productos el mejor producto de la zona ok o el peor producto aunque el peor sea el más barato ¿cuál elegirías? ok es la misma pregunta que yo hago a la gente que dice ¿dónde comprar vivienda? comprar la peor casa que puedes en el mejor barrio que puedas porque realmente el barrio la ubicación es lo que te va a dar el valor en bienes raíces y lo que va a jalar y como el valor de las propiedades se calcula sobre el valor de las propiedades aldeanas las vecinas obviamente lo que quieres es estar en la mejor ubicación de hecho habrás escuchado toda tu vida que bienes raíces es ubicación 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 prefiero ser dueño de una parte del valor de un negocio en la mejor ubicación que 100% dueño en la peor ubicación de Tulum hoy encontrarás algunas propiedades lejanas encontrarás propiedades que no son tan atractivas quizás mal decoradas aquí tienes la oportunidad de tener un producto prime porque mencionabas Mauricio también que ustedes se encargan de poner o de setear niveles estándares de calidad para su producto se llama Smart Luxury Living y no lo contrario por supuesto es una cosa muy importante el estándar Smart Luxury no nada más es que revisamos la propiedad y ver que está amueblada y equipada acorde al estándar eso es para poder estar en nuestra plataforma tienes que estar así pero también para utilizarla como propietario hay un estándar Smart Luxury tú tienes una caja de almacenamiento para las cosas que tú quieres utilizar cuando vas a usar tu propiedad entonces la administración te va a equipar tu propiedad a tu gusto de acuerdo a lo que tú necesitas en la vacación entonces tus botellas los juguetes de tus niños tus fotografías te van a equipar tu casa como si fuera tuya entonces realmente es increíble el esquema si regresas a tu casa y en realidad no te das cuenta que el otro 90% del tiempo pues está en realidad usada por otros propietarios y mentalmente eso para los que existen pero yo no entiendo oye cuando sales en un hotel cuando vas a un hotel de viaje no te preguntas que ha dormido en la habitación el día anterior o quien dormirá el día posterior confías en el hecho de que la cadena hotelera te está entregando una habitación limpia en las mejores condiciones es lo mismo con tu propiedad literalmente lo que aquí hace esta empresa es asegurarse de que cuando tú llegues te sientes en casa y cuando te vas y llega el siguiente propietario él encuentra su casa mantenida arreglada preparada para poder disfrutarla o para ponerla en renta al mercado que lo esté buscando ahora una de las preguntas que hacen muchas veces Rafa con respecto a estos esquemas de inversión un poco más alternativos vamos a decir más nuevos y se van a familiarizar con este concepto equipo por esta razón les quiero invitar a nuestro webinar de inversión donde les explico la dinámica compararemos con otros mercados europeos o americanos para que tengan una idea de cómo esto funciona quiero que estén conmigo y para apartar su lugar van a poder escanear el código que tiene la pantalla y por supuesto mandarnos un mensaje al 56 33 12 13 14 pero Rafa una de las preguntas que nos hacen siempre es oye y es seguro cómo me aseguro de que yo sea dueño de la propiedad mira Karim nosotros manejamos lo que creemos que es el esquema más seguro que existe en México que es el fideicomiso de tal manera que tienes una entidad fiduciaria regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores que va a velar por tu patrimonio que te va a dar toda la seguridad jurídica que te va a blindar la propiedad y todo esto rodeado de contratos legales que van a encapsular en la mejor seguridad jurídica que existe esto le va a permitir a la persona adquirir también de una manera muy simple por medio de la plataforma que inclusive en el extranjero cualquier persona en Canadá o en Estados Unidos puede adquirir las fracciones sin necesidad de venir a México muchas veces ahorita ya ni siquiera van a verla todo lo ven por medio de videos fotografías etcétera lo pueden hacer así me parece espectacular equipo imagínense el éxito que ha tenido el tiempo compartido pero cuando comprabas un tiempo compartido rentabas un espacio durante un periodo de tiempo hoy tienes un esquema similar en su concepto pero tú eres dueño del activo o sea literalmente es tu propiedad y esto te permite pues aprovechar la plusvalía úsala cuando tú quieras y por supuesto rentala esto es de lo que vamos a platicar durante este webinar de inversión te invito a que escanees el código QR o nos mandas un whatsapp al 56 33 12 13 14 gracias a los dos Rafa Moricio nosotros vamos al corte y continuamos continuamos ya no perdemos tiempo vamos a resaltar de nuevo más bien saltar de nuevo en este test el coeficiente de venta literalmente el IQ de ventas que ha creado Alain Hernández me parece fantástico para todos los vendedores que nos escuchan todos los gerentes quizás que nos escuchan o los empresarios que nos escuchan es que yo no entiendo cómo puedo posicionar a mis vendedores en un rongo de desempeño ni sé cómo determinar si son buenos o malos pues sabes que quiero que puedas tomar esta prueba totalmente gratuita que te haremos llegar ¿cómo puedes obtenerla? vas a ir en mis redes sociales o en las redes sociales de Alain Hernández en Instagram en la mía son Karim Néximo y vas a encontrar cualquier post y vas a poner ventas ventas literalmente ¿y qué va a pasar? te vamos a mandar un formulario donde vas a dejar tus datos y te mandaremos esta prueba totalmente gratuita y luego te explicaremos cómo puedes por supuesto capacitarte o capacitar a tus equipos pero el primer paso es que tú entiendas qué son tus vendedores buenos malos en qué posición están cómo se comparan contra sus colegas cuáles son las cualidades que tienen las deficiencias las áreas de mejora regresamos contigo Alain estamos platicando de los cinco niveles por favor claro que sí voy a mostrar una tabla que es mucho más clara respecto a por qué categorizamos a la gente en estos niveles esto para fines prácticos solamente es la representación ¿verdad? de un símbolo que se equipara a las cualidades que queremos que la gente tenga cuando está vendiendo si queremos que sean veloces al vender si queremos que en el tema de la parte del pulpo de ventas hablamos de los cerradores de ventas que son aquellos que hacen que salga la tinta es decir que la gente firme contratos por eso es un pulpo que es un león hablamos de dominación de mercado queremos tener la fuerza comercial que esté por encima de la competencia etcétera pero lo más importante en este tema más allá de las características y los símbolos que utilizamos es de dónde vienen justamente estos rangos y estos rangos vienen de esta tabla que está en este documento que también es el que les vamos a hacer llegar y son estos cinco niveles que quiero explicar aquí para todos ustedes ¿no? tenemos aquí esto que voy a platicar rapidísimo para ustedes les va a explicar exactamente de dónde se conforma y cómo funciona el test todo tiene que ver con las certezas nosotros operamos basado en nuestra certeza en cualquier área de la vida si tú tienes un elevado nivel de certeza puedes entrar en acción y en todo aquello lo que te sientes congelado y sientes que no puedes avanzar es porque te sientes altamente inseguro esto quiere decir que toda la estructura de ideas que contienen un alto nivel de certeza en los vendedores produce que entren en acción y que tomen las acciones y que tomen aquellas decisiones que terminan llevando a la gente a cerrar una venta o a perderla todo tiene que ver con la certeza existen cinco niveles en los que la persona puede construir rangos de certeza y se los explico el nivel uno el más bajo perdón el nivel uno el más alto vendedor con certeza total de sus acciones y efectos esta persona sabe qué es lo que va a pasar cuando haga un seguimiento cuando haga una llamada cuando maneje una objeción cuando diga esta palabra a la otra sabe el efecto que va a causar porque está entrenado y tiene seguridad total en ello es una persona porque tiene certeza total altamente productivo y con resultados espectaculares a donde queremos llevar a todos a nuestros vendedores a ese nivel nivel dos vendedores con certezas infundadas ok son productivos pero con resultados promedio es decir tienen seguridad en ideas que no son precisamente correctas en ventas pero les permite ser productivo y entrar en acción es decir no se va a hacer seguimientos de forma competente pero piensa que sabe y eso hace que los haga y por lo menos al hacerlos tiene un porcentaje mayor de conversión que alguien que se queda mirando y nunca hace un seguimiento entonces tenemos nivel dos vendedor con certeza infundada ¿me ibas a comentar algo Karim? sí me parece muy claro continuamos perfecto y la gente que son vendedores con certeza infundada típicamente son vendedores que aprendieron solamente imitando y por el resultado de la experiencia de este aprendizaje empírico donde solamente copiaron los buenos o malos hábitos de los que pensaron que eran buenos vendedores eso quiere decir que no evaluaron las ideas y no tienen claros los fundamentos de venta porque la mayoría de las personas no se entrenan de forma profesional para llevar a cabo esta profesión nivel tres vendedores que trabajan mucho y ganan poco vendedores con certezas erróneas ok que están altamente ocupados pero no tienen los ingresos ni siquiera tienen resultados promedios ellos sienten claramente que trabajan mucho más de lo que cobran ese es el nivel tres nivel cuatro vendedores que no trabajan mucho como no tienen ningún tipo de certeza se quedan inmóviles no llaman por teléfono no prospectan no hacen lo que tienen que hacer y el gerente no se cansa de decirles que tienen que entrar en mayor actividad para tener mejores resultados y que las ventas son puras matemáticas y no puedes entender por qué tu fuerza comercial a pesar de que te dice que lo entiende no se mueve ¿por qué? porque no tienen certeza y como no tienen certeza no pueden tomar el teléfono hacer una llamada hacer un seguimiento hacer una prospección no pueden hacer nada porque no están seguros de lo que va a pasar cada vez que entran en acción son altamente improductivos y no tienen ninguna comisión o si la tienen la tienen muy muy incidental y por último el nivel cinco vendedores que no son vendedores son vendedores que son básicamente fingidores que ocupan una posición en la fuerza comercial y que están ahí para cobrar el salario por todo el tiempo que les permitan y no los despidan no tienen intención alguna ni las habilidades para ganar ninguna comisión ahí tenemos los cinco niveles aquí los explicamos mejor en esta tabla ¿verdad? las descripciones de los estados con nivel de certeza total con nivel de sin certeza total con certeza infundada sin certeza o sin certeza ni deseo de vender ese es como el peor estado en el que puedes estar ¿no? entonces esta tabla se la vamos a compartir como parte del test para que puedan ustedes saber en qué bracket se encuentran sus vendedores y ahorita con lo que acabo de hacer seguramente mientras yo estaba describiéndote al tipo de vendedor que te estoy hablando en el nivel uno al cinco empezaste a categorizar a tu fuerza comercial sabes que hay improductivos sabes que hay productivos que no logran nada productivos que logran a medias productivos que logran muchísimo y gente que está ahí nada más rellenando tratando de seguir pero es buena onda hace reír a algunos y por eso no lo corren entonces hay algo interesante que entender en la conformación de las puertas comerciales y de forma individual si eres que te vas a valorar a ti mismo nada más ¿no? aquí quiero mostrar también tenemos la oportunidad nada más Elena que la gente que nos escuche que no vea en la pantalla el formulario más bien el brochure de presentación del test que tiene una pregunta sobre qué es les vamos a mandar esto para que se den cuenta y luego les mandaremos la liga del test es muy sencillo van en las redes sociales de Elena Hernández o en las mías directamente y lo que van a hacer es poner en cualquier post la palabra ventas ventas o quienes se encuentran un post en mis redes sociales en Instagram Karim Néximo palabra ventas y les vamos a mandar este brochure que les explica en qué consiste el test de venta el coeficiente de venta el IQ de ventas es totalmente gratuito y les mandaremos el acceso a una página web donde ustedes van a poder hacer correr este test por sus equipos tanto equipos comerciales pequeños como equipos comerciales importantes lo que menciona Alain es crítico porque si quieres dibujar un camino hacia la mejora primero necesitas saber dónde están parados cada uno de tus vendedores y esto lo puedes hacer con ellos sin que se den cuenta de qué se trata el test te vas a dar cuenta a través de esto que puedes cambiar totalmente la trayectoria de facturación de tu empresa en los próximos meses continuamos Alain por favor Exactamente y lo interesante de esto fíjate muy bien repito nivel 1 certeza total nivel 2 sin certeza total nivel 3 certezas impundadas nivel 4 sin certeza certeza nula y nivel 5 sin certeza y ni deseo de vender muy importante esto entenderlo porque el test se basa justamente en el nivel de acuerdo y certeza que tienes respecto a las declaraciones después de haber internado ya casi 300 mil vendedores y haber escuchado cientos de ideas raras respecto a ventas el test está conformado justamente a través de preguntas que te dan opciones múltiples para que basado en tus certezas tú contestes con qué estás de acuerdo en esas ideas y eso nos va a permitir saber en qué tipo de ideas estás tú fijo que te pueden estar provocando a través de ser certezas equivocadas o certezas adecuadas el nivel de resultados que estás teniendo hoy todo es una cuestión justamente de el nivel de acuerdo que tiene la gente sobre cierto tipo de ideas que pueden estar haciendo pedazos sus ventas o ayudándoles a vender mejor no hay cientos de ideas al respecto que tú tienes que empezar a entender en este tema aquí te voy a leer tres o cuatro y luego vamos a pasar a la tabla de la parte del nivel de ingresos que ahí es donde vas a anotar tú claramente por qué este test te puede ayudar a que tu fuerza comercial o tú mismo incrementes tus resultados ejemplo de datos falsos e ideas que puede la gente tener en su cabeza como correctos que hacen pedazos sus ventas el cliente siempre tiene la razón los buenos vendedores nacen no se hacen en ventas tienes que ser tú mismo no podemos estar por ahí sonriendo todos el propósito de un primer contacto es obtener una cita para que el prospecto pueda recibir una presentación no es bueno presionar a tus prospectos siendo muy insistente tienes que saber darle a la gente su espacio y así como estas te puedo hacer una lista interminable de ideas con los que hoy las personas están seguros de que están correctas esas ideas y basado en eso no hacen seguimiento no llaman no manejan objeciones no insisten más de una vez y eso te cuesta a ti millones y millones de pesos miles y miles de pesos en leads que tienes a través de redes sociales o internet que son campañas muy costosas para tu empresa que al final nadie aprovecha ¿por qué? porque estás tratando de hacer que personas que tienen una construcción de ideas incorrectas de ventas entren en acciones diferentes no se puede hacer es imposible entonces eso es lo que desconcierta tanto a la gente respecto a ¿por qué no venden más? si todos aquí estamos de acuerdo en que queremos ganar más comisiones pues porque la gente no puede operar sobre cosas sobre las que no está seguro y el tema es que la gente solo opera bajo certezas y las certezas a veces están mal fundadas ¿no? y para ir cerrando este tema te muestro aquí que también les vamos a dar acceso a esta tabla que se llama relación de IQ de ventas con nivel de ingreso aquí te puede mostrar a qué nivel de ingreso debería de estar tu fuerza comercial o a qué nivel de ingreso vas a tener tú como vendedor basado en el nivel de ventas que tienes por el resultado que sacaste este es un examen de 80 preguntas de opción múltiple cronometrado a 30 minutos no puedes pasarte 30 minutos que te va a arrojar inmediatamente todos los resultados correctos e incorrectos que tuviste y el score para que tú vengas a esta tabla y te sitúes en el nivel que tú tienes basado en los puntajes entre 0 y 160 y que luego puedas accesar a esta tabla y que puedas ver cuál es el nivel de ingresos que deberías de tener puede haber obviamente algunas variaciones porque usas o no ciertas herramientas estás o no en la industria correcta vendiendo el producto adecuado etcétera etcétera pero la clave es que estos son los ingresos que hemos tabulado en más de 300 mil vendedores basado en el nivel de ventas que tienen entonces con esto no queda ninguna duda de cómo puedes empezar tú a categorizarte a ti primero o a saber en dónde estás para poder empezar a mejorar o a tu fuerza comercial para entender por qué no están apoyando la facturación al nivel que se requiere probablemente tú tienes un equipo conformado de 8 patos y 2 águilas o 2 halcones perdón cuando deberías de estar buscando pulpos y leones por completo con niveles de ingreso entre los 120 o 300 mil que para la facturación de tu empresa significaría muchísimo dinero yo estoy convencido de esto yo creo que esto hace una diferencia brutal enfrente de mi equipo tengo una gráfica que enseña es una gráfica como una una campana si quieren que enseña la distribución de vendedores la mayoría están en ventas de generación de menos de 30 mil pesos y un cuarto más o menos arriba de 150 mil pesos les vamos a mandar toda esta información solo tienen que ir en nuestras redes sociales y le ponen un mensaje ventas para recibir el IQ de ventas Alain muchísimas gracias vamos al corte regresamos continuamos aquí en inversiones inmobiliarias y que gusto poder recibir a Male a Vega la gerente de ventas de Balons Balons un proyecto que lanzamos en Mérida si se acuerdan hace ya algunas semanas estuvimos haciendo el programa desde allá y un gusto conectar contigo ahora via Zoom Male nos vas a platicar un poquito de la inversión en Yucatán particularmente y me vas a ayudar a entender por qué tú crees que se ha escuchado tanto hablar de los terrenos de inversión en Yucatán en los últimos años y por qué vale la pena por supuesto invertir en ello claro que sí Karim un gusto estar nuevamente en el programa y pues indiscutiblemente por qué se ha hablado tanto de Yucatán porque pues aún tenemos la oportunidad de encontrar tierra en el mejor precio posible tierra a muy bajo costo en un estado lleno de oportunidades que va enmarcado por el ambiente de seguridad no solo ciudadana sino también para hacer negocios va enmarcado por un alto clima de inversión no solo nacional sino global y también por un tema de recursos que no solo son los turísticos no solo los gastronómicos sino también recursos incluso de agua Karim entonces cuando tenemos un estado lleno de oportunidades y tenemos tierra a un muy bajo costo pues la oportunidad de invertir es innegable ahora cuál es el perfil justamente del inversionista interesado en esos terrenos de inversión de acuerdo es un inversionista Karim que está interesado en que su patrimonio invertido crezca de manera exponencial pero a la vez necesita certeza para hacer compras seguras necesita comprobar legalidad pero no le urge construir es un inversionista que está dispuesto a invertir sin descapitalizarse para que esta inversión se multiplique y que puede esperar un horizonte de 2, 5, 7 años para tener este valor exponenciado de la tierra y poderla revender o en su defecto construir un proyecto que aparte de patrimonio le genere rentas productivas estoy de acuerdo contigo el tema de la certeza jurídica también es algo que llama mucho la atención ¿qué puede hacer hoy en día el público en general para validar la certeza jurídica de esta tierra? sí mira hay ciertos factores claves si lo resumo en tres puntos el primer punto que el público debe conocer Karim es que el registro público de la propiedad en Yucatán se encuentra en línea con el tablaje de cualquier lote o cualquier macro lote podemos cerciorarnos de la legalidad segundo punto el desarrollador debe estar en capacidad de exhibir el PAC legal ¿qué es el PAC legal? son esos documentos que avalan la certeza jurídica y los cuales el público puede constatar que existen en el INSEJUPI y el tercer punto es la trayectoria del desarrollador que es lo que llamamos como track record de entrega tenemos que cerciorarnos cuáles son los proyectos que ya ha entregado tanto desde lotificación hasta obra ya construida para validar esa trayectoria y esa satisfacción de los clientes tú sabes Karim que ningún mal proveedor se puede esconder de la opinión en internet esa es la ventaja que tenemos al día de hoy que esta reputación también la podemos confirmar cada persona como inversionista 100% de acuerdo contigo y de hecho en este programa hemos hablado muchas veces de fraudes inmobiliarios o de situaciones que no son totalmente éticas tanto del lado del asesor inmobiliario que del lado del desarrollador y lo continuaremos haciendo por supuesto ahora este proyecto que lanzamos hace unos mes y medio dos meses ha tenido una aceptación excepcional en el mercado por parte de la comunidad de inversionistas rompiendo récord en venta literalmente y siendo uno de los que más interés ha generado en cuanto a inversión ¿a qué crees que se debe este éxito? ¿cuál es el diferenciador de este proyecto? Sí Karim lo primero de lo que tenemos que hablar es de la rentabilidad y es que este proyecto puede ofrecer un retorno sobre la inversión que está proyectado en más del 40% de lo que decida nuestro inversionista colocar aquí en este desarrollo ¿por qué podemos pronosticar esto? porque pues ya hemos hecho preventas con éxito muy cercanas a Balance la más cercana pues que se vendió un tiempo récord en la mitad del tiempo esperado y generó un retorno sobre la inversión superior al 40% anual para nuestro inversionista y pues esto es un dato muy favorable es un dato ya certero contra lo cual podemos comparar y pronosticar este otro desarrollo del que estoy hablando estaba apenas 20 minutos de Balance y no contaba con todas las amenidades que cuenta Balance aunque sí tienen el mismo club de playa como factor de interés otro tema es la ubicación estratégica al hablar de Balance estamos hablando de un desarrollo que no sólo tiene la oferta de turismo de playa con el acceso al club de playa sino que aparte está a 10 minutos de una reserva ecológica de gran importancia que es la reserva de Silam de Bravo donde encontramos cenotes avistamiento de flamingos zonas de manglar zonas de nacimiento de agua dulce muchos atractivos naturales que van a estar tan cerca como lo está la playa o incluso más cerca que la playa la playa más cercana está a 20 minutos y otro punto es que estamos invirtiendo sin descapitalizarnos desde 100 mil pesos los lotes y pues en una inversión que es 100% escriturable entonces si combinamos todos estos factores pues obviamente enmarcan una oferta muy atractiva en la que el cliente pues cuando comprobamos esta certeza jurídica se anima a dar un paso adelante y a eso se debe la gran aceptación del proyecto hay alguien que me está preguntando a través de las redes sociales ¿a qué sirve el código QR que hay en la pantalla? qué buena pregunta de hecho sigan mandando mensajes de equipo a través de mis redes sociales aroba carim neximo allá podemos platicar en tiempo real literalmente de lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario y del programa cualquier temática que ustedes quisieran platicar aquí estoy para acompañarlos con los expertos como lo es por ejemplo Malea Vega aquí platicando de la inversión en Yucatán si tú quieres obtener información sobre Yucatán la inversión allá y particularmente estos terrenos de balance el código QR te ayuda a poder entrar en contacto con nosotros a participar en los webinars de inversión que organizamos regularmente donde explicamos todo el proceso jurídico de validación de la tierra donde explicamos las plusvalías que menciono justamente aquí Malea para que tengas una idea de qué ha pasado históricamente en la zona y por qué pensamos que esta historia se va a repetir o acelerar en el futuro donde presentamos con mayor detalle por supuesto las amenidades de cada uno de los proyectos para participar u obtener información es muy sencillo nos escaneas este código QR que te va a mandar directamente al WhatsApp de la producción y con ello te conectamos con Malea y su equipo o nos mandas un mensaje al 5633121314 es el 5633121314 aquí WhatsApp y nos pones la palabra Balance Balance de hecho no te he preguntado pero por qué Balance por qué se llama Balance este proyecto si la idea de este proyecto Karim es justamente lograr este balance de vida que estamos buscando cuando decidimos escoger un estilo de vacación un destino vacacional rodeado de naturaleza este desarrollo pues está conceptualizado alrededor de un entorno holístico donde tengamos esta experiencia de bienestar y pues rodeados de biodiversidad tenemos 12 amenidades dentro del desarrollo que van desde Palapa para yoga y meditación zona de Temazcal zona de miradores teatro al aire libre zona grill por ejemplo para asados fogateros tenemos un parque también con estanques y puentes de madera ciclovía en fin la idea es que desde que entras al desarrollo te sientas en tu propio espacio donde encuentres este equilibrio este balance es por eso el nombre de nuestro santuario holístico que es el desarrollo que presentamos hoy me gusta muchísimo y la gente me está preguntando oye pero esto si sumo todas estas amenidades más el club de playa en esta ubicación esto me va a costar una fortuna que podemos compartir con la audiencia pues para compartirles de manera preliminar que la inversión en balance con la mejor promoción que tenemos aún vigente que es promoción del primer día que se hizo el lanzamiento que fue el 10 de junio pasado podemos adquirir nuestro lote tipo desde 90 mil pesos y pues ya más adelante vamos a explicar las condiciones de financiamiento y de meses sin intereses pero pues con un financiamiento extendido con un enganche muy cómodo y pues la idea es que podamos hacer también una inversión sumamente rentable y segura tenemos un poco de tiempo así que si quieres podemos entrar en materia de estas condiciones porque es una de las temáticas que está regresando justamente conmigo aquí en las redes sociales pero nada más recordar a las personas que también quieren la liga para participar en el webinar que la pueden obtener escaneando el código QR que tiene en la pantalla así sencillamente se las mandamos o pueden mandarnos un whatsapp al 56 33 12 13 14 repito es el 56 33 12 13 14 o escaneando el código QR adelante vale con mucho gusto Karin podemos profundizar en estas condiciones ya de lo que es la oportunidad en cuanto a lo económico son lotes tipo desde 300 metros cuadrados muy buena superficie que van desde los 90 mil pesos totales con las promociones que tenemos habilitadas desde el lanzamiento recordemos que el mejor momento para hacer negocios en bienes raíces es el momento de la compra cuando tú vendes tienes que vender a precio de mercado pero cuando compras puedes aprovechar el precio de lista cero así lo llamamos en bienes raíces que es el primer momento de preventa que te va a dar los mejores precios las mejores promociones y el mejor financiamiento que vas a ver y esto aplica para cualquier desarrollo entonces tenemos una inversión que puede ir desde los 90 mil pesos totales con mensualidades que van por debajo de los mil pesos mensuales pero redondemos en mil pesos a 48 meses sin intereses para quedarnos con cantidades exactas y con un retorno sobre la inversión superior al 40% anual adicional te vamos a comprobar toda la certeza jurídica del proyecto todas las garantías que se dan de entrega de manera que pues tú como inversionista estés súper seguro de que estás realizando una inversión certera una inversión que va a estar respaldada quédate conmigo vale vamos a hacer un corte rápido y vamos a regresar quiero hacerte unas preguntas adicionales sobre balance esta gran oportunidad de inversión contáctenos equipo si quieren participar al webinar de inversión nos encuentran a través del código QR o mandando un whatsapp al 56 33 12 13 14 vamos al corte y regresamos pues si terminamos con fuerza contigo aquí conectada con nosotros male desde yucatán platicando con nosotros por supuesto de esta oportunidad de inversión se llama balance vamos a regresar para todos los que no estaban con nosotros antes del corte que acaban de sumarse les vas a explicar de que se trata por supuesto esta inversión cuáles son las características principales y continuamos con la inversión y para los que se están sumando ahora mismo les quiero explicar que en el programa de inversiones inmobiliarias particularmente el jueves platicamos muchas veces de inversión y les damos la oportunidad de tener acceso a una inversión segura que ofrece grandes rendimientos en plusvalía para ello hablamos con nuestros expertos hoy me acompaña Male Avega Male te dejo la palabra gracias Karin pues sí recapitulando lo que estábamos revisando en el bloque anterior balance es un desarrollo que surge del concepto de un santuario holístico donde rodeados de biodiversidad como lo podemos ver en pantalla porque está pegado a una reserva natural importantísima que es la de Silam de Bravo podamos escapar de la rutina de pues trajín y estrés de la vida diaria en las ciudades nos ofrece un retorno sobre la inversión que está calculado con bases y esto lo vamos a revisar en nuestro webinar un retorno sobre la inversión superior al 40% anual de lo que invirtamos en nuestro patrimonio en el desarrollo y esta ubicación estratégica que nos ofrece mucho más que playa por estar pegado a la reserva natural de Silam se puede hacer la inversión desde mil pesos mensuales con terrenos 100% escriturables donde vamos a contar los propietarios y aquí hablo como asesora pero también hablo como propietaria de lotes que tengo invertidos ahí vamos a contar con 12 amenidades dentro del desarrollo y adicionalmente con acceso a un club de playa de primer nivel Karim o sea que si lo compras por una decisión de inversión patrimonial tienes este 40% o más de retorno garantizado anual y si lo compras porque quieres tener ahí tu proyecto vacacional para que te genere rentas de corta estancia sumamente viable pues construir en este lugar donde vas a estar rodeado de atractivos naturales y donde también puedes cumplir el sueño de tener una propiedad a escasos minutos de la playa con acceso a club de playa y rodeada de tanta naturaleza excelente si quieren participar con nosotros en tu próximo webinar de inversión ¿cómo lo podíamos hacer? gracias Karim pues para el público que nos está en este momento acompañando es tan sencillo como que pueden escanear el QR que aparece en pantalla o contactarnos al teléfono 5633 12 13 14 dejándonos el mensaje que diga balance o que diga terrenos de inversión en yucatán y con eso les daremos acceso a nuestro próximo webinar gratuito donde no solo hablaremos de este desarrollo sino que también entregaremos valor vamos a hablar de qué criterios debe considerar nuestro inversionista para realizar inversiones rentables y sumamente seguras entonces no se pierdan este webinar va a ser un webinar donde vamos a estar una hora juntos repasando estos criterios y también la oportunidad que ha convertido a balance en uno de los desarrollos más rápidamente vendidos dentro de nuestro programa quiero hacerte una pregunta con respecto a las garantías que ofrece el desarrollador sobre este proyecto tanto en materia de entrega como en materia de certeza legal por ejemplo cómo podemos garantizar a la comunidad que es una inversión segura de acuerdo Karim siempre en el webinar lo menciono me encanta dar esta garantía y es que el cliente tiene siete días en los que puede analizar toda la documentación legal toda la certeza y comprobarla porque si nosotros no podemos comprobarle al inversionista la certeza jurídica se le devuelve su dinero esta es la garantía que se da adicionalmente también si sucede que en el webinar un cliente aparta un lote y pasa seguido que luego quiere cambiar o hace números y ve que puede invertir en una mayor cantidad de lotes se puede hacer este cambio sin ningún costo adicional siempre y cuando el lote que esté esperando nuestro inversionista se encuentre disponible y pues toda la certeza que nos da también el hecho de que el desarrollador tiene más de 16 años de trayectoria en el mercado yucateco no sólo en proyectos de lotificación de terrenos sino también en proyectos incluso de condominios tanto horizontales como verticales o sea obra ya construida y también para nuestros clientes pues queda abierta la posibilidad de que cuando lo deseen pueden visitar las oficinas del desarrollador se encuentra en la zona norte de Mérida pues la zona de mayor crecimiento residencial y ahí junto a las oficinas vamos a poder ver también una de sus obras que se encuentra ya a un 70% de avance una torre de departamentos y vamos a poder conocer personalmente al desarrollador y comprobar todas las características del proyecto y la certeza que nos ofrece yo quiero decir a la comunidad que nos escucha de que nosotros hacemos un trabajo particular en asegurarnos de no promover desarrolladores que no cumplen con las leyes la regulación o que no entregan obviamente solo trabajamos con desarrolladores que tienen un track record muy importante y no es nada diferente con este desarrollador que tiene más de 15 años de experiencia y que es yucateco y es importante mencionarlo ahora quiero que hagamos un apartado aquí con respecto a las condiciones porque tradicionalmente en este programa especialmente para la fase de lanzamiento vienes con algunas promociones que permiten a la gente de realmente agarrar diría una ventaja competitiva sobre los demás sabemos que la preventa permite comprar de manera inteligente pero más aún cuando estás en etapa de lanzamiento que nos puedes contar al respecto así es Karim nos encontramos en los últimos días en que se ha extendido la oferta que hicimos desde el día uno desde el primer webinar de lanzamiento de hecho la primera etapa ya se vendió estamos ya en la segunda mitad de la segunda etapa por la aceptación tan espectacular que ha tenido este proyecto balance entre nuestra comunidad de inversionistas entonces se extienden estas condiciones de lanzamiento donde el lote tipo de 300 metros cuadrados nos puede salir desde 90 mil pesos tenemos descuentos de 20 mil de 30 mil pesos por lote de acuerdo a la promoción y tenemos financiamiento extendido con enganches muy cómodos que van desde el 20% del valor del lote de qué estamos hablando entonces que si un lote nos puede salir en 90 mil pesos pues el enganche va a estar desde los 18 mil pesos porque estamos todavía en etapa de preventa inicial la etapa uno y se extienden estas condiciones del desarrollador a favor de nuestra comunidad de inversionistas y para los primeros seis clientes o bueno vamos a extenderlo Karim yo voy a encargarme de pedir esta autorización que sean los primeros nueve clientes que se inscriban a nuestro próximo webinar vamos a tener condiciones especiales de qué estamos hablando de un descuento que puede ir hasta el 25% del valor del lote seleccionado y también de un financiamiento extendido que pasa de los 36 meses a los 48 meses sin intereses Karim quedándonos cuotas si nuestro cliente toma la mejor promoción cuotas por debajo de los mil pesos mensuales por esta razón me encanta cuando vienes aquí en el programa porque siempre vienes con los productos que son los más accesibles y dan la oportunidad a las personas que quizás quieren arrancar su carrera o su camino en los bienes raíces pero que no saben cómo hacerlo o no cuentan con el presupuesto quieren empezar con una compra económica accesible pero que presenta grandes oportunidades de poder hacerlo con nosotros te vemos en el webinar de inversión entonces muchísimas gracias Malé invitando a todos a poder contactarnos a través del código que tiene en la pantalla muchísimas gracias equipo nos vemos mañana para otro programa de inversiones inmobiliarias soy Karim Guglielbi y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por imagen radio te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde si te ha gustado este episodio te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario gracias por tu participación y no olvides suscríbete al canal y activa la campanita